se le escapa la pelota al receptor y va a entrar la carrera de la quiniela lanzamiento un batazo profundo por el jardín derecho la pelota va caminando esa pelota vuela vuela el gran slam de Jorge Guzmán el quinto cuadrangular cinco carreras al momento para el águila en esta segunda entrada Guzmán aprovechó el primer lanzamiento sabía que iba a venir por ahí después del descontrol que estaba mostrando Gallagher dos entradas pero bueno si hubo juego o sea si hay un doble el batazo hacia el jardín hacia el jardín derecho la línea que produce esto es lo que hemos venido comentando se le escapa la pelota al receptor y va a entrar carrera y de qué manera está llegando de qué manera está llegando Eliezer Ortiz el águila Spitz Moss hoy con los toros de Tijuana profundo por el jardín central la pelota va caminando la pelota va para atrás en la franja de advertencia allá está el de la víbora Enrique Osorio atrapando esta pelota para que caiga el 27 para que culmine el juego con la victoria de los rojos del águila señor Jorge Ortega un juego bastante rápido dos horas con 36 minutos fue lo que se llevó este encuentro rojos del águila siete carreras cinco imparables dos errores es el equipo de Piratas de Campeche una carrera siete hit un error dale